La droga más buscada finalmente fue atrapado. Para hablarnos de esto, invitamos al periodista y autor del libro Batallas de Michoacán, José Gil Olmos. José, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Bueno, José, hemos escuchado y yo soy parte de las críticas a la narcoviolencia en México y a los 37 mil muertos desde que Enrique Peña Nieto ha llegado al poder. Sin embargo, hay que reconocer que arrestar al Chapo y a la Tuta no es cosa menor. Sí, así es, digamos que se puede decir que es un logro de este gobierno, de Enrique Peña Nieto, a pesar de todos los pendientes, del incremento de la violencia y de la permanencia de los grupos del crimen organizado que siguen actuando en distintos estados de la República Mexicana. Pero tienes razón, o sea, agarraron al Chapo, ahora agarran a la Tuta pero aquí yo creo que habría que hacer alguna precisión porque están agarrando las cabezas y las estructuras siguen operando. Y me parece que eso es lo más grave. Porque precisamente la Tuta había dicho que los caballeros templarios sumaban cerca de 10 mil hombres. Lo que nos estás diciendo es que agarran a la Tuta pero que en este preciso momento están surgiendo ya su sucesor. Exactamente, sí, ya hay sucesores que yo creo que no va a tardar mucho tiempo que salgan los nuevos nombres. Es gente de ahí mismo de Michoacán, es gente que viene trabajando con los caballeros templarios desde hace años y sobre todo que tienen los contactos no solamente en México y Sudamérica sino también hacia los Estados Unidos. Entonces es como descabezar un pedazo de la hiedra y siguen surgiendo cabezas. Hasta donde tenemos la información oficial es que la Tuta quería cambiarse el rostro y quería cambiarse la voz con unas cirugías y es precisamente, tenía dos semanas me parece que en Morelia y hasta ahora lo detienen. José, tú pasaste mucho tiempo en el estado mexicano de Michoacán. ¿Se le puede ganar a los cárteles de las drogas por la fuerza? Mira, sí, pasé aproximadamente un año y medio en Michoacán siguiendo, digamos, las huellas de los caballeros templarios y previamente de la familia michoacana y lo que me doy cuenta es que difícilmente se le puede ganar la batalla o la guerra al crimen organizado en Michoacán porque forma parte de ya una cultura, forma parte de la sociedad y de hecho una de las características de la Tuta, de Servando Gómez es precisamente que tenía ese perfil de profesor él era profesor rural y además había participado en los movimientos del magisterio en Michoacán entonces sabía cómo se movía la sociedad sabía perfectamente bien lo que es ser un activista social y lo que distingue, digamos, a los caballeros templarios o distinguió con respecto a otras organizaciones es que creó una base social entonces para que el gobierno realmente termine con este problema en Michoacán tendrá que trabajar durante varios años incluso quizá generaciones con la sociedad con los michoacanos para ir diluyendo en principio y después terminar con estas raíces profundas que tienen los caballeros templarios o el crimen organizado los nuevos grupos, entre ellos uno que se llama Los Viagras con la propia sociedad entonces sí se le puede ganar pero es una batalla de muchos años y entonces lo que nos estás diciendo, José es que a corto plazo no podemos esperar un gran cambio en México y que la violencia va a seguir siendo una característica permanente de México y que seguirán surgiendo nuevos líderes de cárteles de las drogas así me parece me parece que estamos viendo solamente los golpes a la cabeza los golpes mediáticos es como una especie de pelea de box donde vemos un buen golpe en la cabeza se tambalea pero el cuerpo sigue funcionando sigue operando, sigue encaminando y esto es lo que estaba pasando en México agarran el Chapo Guzmán pero sigue funcionando el cártel de Sinaloa agarran ahora la tuta pero siguen operando parte importante de la estructura de los caballeros templarios sigue trasiego de la droga sigue funcionando lo que yo ya llamo no es el narcotráfico sino el crimen organizado esto es estos grupos que han ido evolucionando y que ahora son en realidad lo vemos en la estructura una gran empresa que tiene una organización y tiene contactos con diversos países José, termino con esto ¿qué es lo que si esta funcionando dentro del gobierno? es decir, debe haber un grupo elite que ha sido capaz de capturar al Chapo y a la tuta ¿qué funciona? sí, lo que está funcionando es quizá este grupo de elite que tiene información con la ayuda casi todos en México lo sabemos con la ayuda de los Estados Unidos hacen esa labor de inteligencia que dura bastantes años con agentes infiltrados etcétera y esta parte sí está funcionando pero nuevamente repito para que funcione de una manera integral tendrá que atacar las raíces y atacar otra parte que yo siempre insisto mientras no se le pegue en el bolsillo mientras no se le pegue al crimen organizado donde además le duele que es el dinero difícilmente se podrá tumbar o por lo menos tener un control mucho mayor del poder del crimen organizado en México consejero Olmos gracias por estar con nosotros su libro es Batallas de Michoacán y hablándonos por supuesto del arresto de la tuta gracias José